Las repercusiones internacionales desde la muerte de Bonadio. Es notable como, por un lado, lo que se ve es que Bonadio es uno de esos magistrados que sobresale en el ámbito judicial, incluso más allá de la política, más allá de la política local. Es un personaje que es comentado en el mundo. Como diríamos, por ejemplo, en la historia, Gene Garrison, el fiscal, que puso bajo sospecha el asesinato de Kennedy y lo presentó como una conspiración mucho más grande que el ataque de un loco suelto. Por ejemplo, el caso de Antonio Di Pietro en Italia y su embestida con el manipulite, los procesos judiciales contra la corrupción en Italia. Por ejemplo, el juez Sergio Moro. Son todos casos, en Brasil, el caso de Sergio Moro, que fueron más allá de las fronteras de los países donde actuaron y se hicieron notables. En Argentina hubo dos casos notables. El fiscal Estrasera, que trascendió las fronteras argentinas y fue como el símbolo de la acción de la justicia contra los genocidas en la dictadura militar argentina. Y el juez Bonadio, que es percibido a nivel internacional como el hombre que enjuició la corrupción en la era Kirchner. Ahora bien, Fabiana, cuando uno se asoma por estas horas a los comentarios que están dando vuelta en los medios de todo el mundo, ve que también en el mundo las bibliotecas se dividen, las aguas se dividen. Igual que acá, o sea, hay medios que le señalan el lado oscuro y que incluso se acuerdan de los dos hombres que en el 2001 el fiscal Bonadio mató en un hecho en el que aparentemente se trataba o de dos asaltantes o de dos personas que intentaron atentar contra él y dejaron herido a su amigo, al que iba con él. Y señalan todas las cosas que señalaba Petete y que señalaba Gustavo del lado oscuro que evidentemente tuvo. Y hay también los medios que solo le señalan lo que indudablemente también lo caracterizó, la osadía y el coraje de embestir contra un poder cuando todavía estaba en pie por causas de corrupción que son muy graves.